Estamos en la autopista sur oriental en la ciudad de Cali, es 20 de julio y para los que no saben hoy se celebra el grito de la independencia. Vamos a ver un poco lo que va a ser esta marcha y a hacer unas cuantas preguntas. Acompáñenme. Y seguimos en la autopista sur oriental haciendo las preguntas del día de hoy. Vamos a ver qué tanto se abren sobre el 20 de julio. ¿Qué se celebra el día de hoy? El día de la independencia. El día de la independencia. El día de la independencia. La independencia de Colombia. El grito de la independencia. El grito de la independencia. El grito de la independencia. El día de la independencia. La independencia de Colombia. De la gran Colombia. La batalla de Boyacán. La batalla de Boyacán. El día de la independencia. No, la independencia de Colombia. La independencia de Colombia. El día de la independencia. Muy bien, el día de la independencia. La independencia de Colombia. ¿Alguien cree? El día de la independencia de Colombia. El 20 de julio se celebra el Grito de Independencia. ¿Qué es un criollo? Un criollo es hijo de un español con un... ...colombiano. Colombiano, creo. Eran como los hijos de los españoles que llegaron acá cuando estaban en Colombia. El criollo es una... ...es uno de los habitantes de... ...pues de la antigua Colombia. Pues que no eran españoles sino que habían nacido aquí pues en el territorio. No. ¡Encorchada! ¿Era la combinación entre un español y un... ...mestizo colombiano? No, ni idea. Ni idea. El criollo ahí sí me encorchaba. El criollo se le llamaba a los hijos de los españoles nacidos en la Nueva Granada. El nativo de Colombia es considerado. No, eso es como la mezcla entre un... ...un mestizo y un español. No sé. Me acuerdo. La persona que... ...es nativa de... ...de la... ...de donde nació. Un nativo de... ...de la descendencia de nosotros, de los indios. Un criollo. Un criollo se le denomina al hijo de un mestizo y un español. ¿A qué se le llama un chapetón? Pues en mi tierra me le dicen chapetón al que tomo mucho ardiente, que está chapetón. Si no estoy muy mal, creo que eran los chispañoles. El rico, por decirlo así, el más aginerado de la época. Un chapetón, pues en esa época se decía que eran como los... ...los trabajadores eran de... ...de la... ...como es decir, de los... ...como las haciendas, de los gente que tenía plata en esa época. Eh... Un rolo. Bravo. De los que pelearon por la independencia. Un chapetón es como... ...alguien que... ...alguien que está chapetón, alguien que está como oído, como borracho. Uy, ni idea. Burles. ¿Chapetón? No, no sé. ¿Cómo pasó? Ni idea. Chapetón era la forma burlesca de dirigirse al español recién llegado. Y la última pregunta, ¿a qué se le denominaba, a qué se le llamaba la patria boba? Eso me pasa por no prestar atención. No, no me acuerdo. No recuerdo, a siete años me gradué. Porque fue una discusión que hubo... ...creo que con Antonio Nariño, o sea... ...por una firma de unos papeles, creo. Y fue una discusión tonta. ...que hubo, por eso le llaman la patria boba. No, fue una época de... ...fue una época de Colombia. Pues que se la llamó así por algunos conflictos internos que había, pero no recuerdo muy bien. Que todos creían lo que decía el gobierno. Sabía por algo del miedo. Patria boba. Ahí nos corchó. Ahí sí nos corchó. Lo que estamos viviendo ahora. Estamos en la patria boba. Sí, porque nos confiamos de lo que dice el gobierno, entonces pues es una patria boba que quedó ahí. No, no lo recuerdo. Definitivamente. ¿Va a usar el comodín? La patria boba ocupando los... ...los libertadores... ...el Simón Bolívar y el Francisco de Puebla Santander se dividieron, no pusieron de acuerdo... ...que era lo que querían para dirigir el país. Esa era la patria boba. Tenían diferencias políticas. Esa era la patria boba. ¿Cierto? Eso era como... ...Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. Estoy segura. ¿Segurísima? No me acuerdo. Creo que eran misos. Se dejaban manejar con los españoles. Esa era la patria boba. La patria boba se denominaba el tiempo en el cual existieron varios presidentes y no se sabía si la capital iba a ser en Bogotá o en diferentes estados independientes. Y con la marcha terminamos las preguntas del día de hoy. Ya saben ustedes por qué se celebra el 20 de julio. Nos vemos en un próximo episodio de Ciudad Extrema. Chao. ¿Cuál es la fecha en la cual se dio el grito de independencia? El 20 de julio de 1492. La batalla a Bogotá, de Boyacá. La batalla a Boyacá. La batalla a Boyacá. El día de... No. La independencia colombiana. El día de 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 la independencia colombiana.